Hacemos este video para explicarles rápidamente lo que pasó para que todos entiendan que en el YouFest nos estafaron a todos Todos es, la gente, todos los youtubers que fuimos, a todos nos estafaron Desde el Wherever, Boundar, el Castle, nosotros, todos, todos estafados La gente que fue de seguridad, estafada Los chicos del staff que contrataron para trabajar, estafados, todos O sea, plata no hubo para nadie De hecho hay gente que se quedó endeudada por hacer este evento que era una estafa para todos No, los que organizaron estos, no sé, están ahora con la policía, la verdad, no sabemos bien lo que está pasando Lo único que sabemos es que nos estafaron a todos Tenemos muchísima bronca, no solamente por nosotros, sino porque nos estafaron a ustedes Y nosotros hicimos lo máximo posible para poder estar un ratito con cada uno Mil perdón Estamos exactamente igual que ustedes, no tenemos idea de nada O sea, de hecho estamos, no sabemos dónde nos vamos a quedar a dormir Porque esta es nuestra última noche en el hotel y nosotros nos vamos más adelante Así que estamos en pelotas literalmente Sé que hay mucha gente que está enojada, hay muchos padres enojados Y nosotros lo súper entendemos Pero no tenemos absolutamente nada que ver con esto Fue tremendo Así que les pedimos mil disculpas Pero nosotros realmente no podemos hacer nada Y no sabemos nada, qué va a pasar No sabemos qué va a pasar Así que les pedimos mil disculpas Pero no está en nuestro control De hecho se metió hasta la policía Así que imagínense que la gravedad era el asunto Nada, es para que sepan que realmente fue una estafa para todos Para todos En realidad también estamos muy mal por ustedes Porque sé que hay gente que paga muchísima plata para poder sacarse una foto con nosotros Nosotros no tenemos, no tuvimos nada que ver Nos estafaron a cada uno y no sé, nada Nosotros estuvimos, nos subimos al escenario Para explicar lo que pasó a la gente que estaba ahí Después empezamos a filmar autógrafos, a sacarnos fotos con todos los que pudimos Hay gente que nos quería matar, ¿entendés? Sí, sí, yo entiendo que hay gente que no entiende nada de lo que está pasando Y nosotros la verdad que tampoco Lo único que sabemos es que nos cagaron a todos Y no, no pudimos hacer nada más Hicimos lo que pudimos Y hasta donde pudimos nos subimos al escenario Para sacarnos fotos con todos los que pudimos Y hubo un momento que ya no podíamos O sea, yo decía Chicos, esperen, vamos a organizarnos para poder sacarnos una foto todos La gente se nos subía encima, se nos tiraba encima Era peligroso para nosotros, ¿entendés? Para nosotros y para ellos Porque hubo un momento en el que había empezado a corralar Estábamos en la punta del escenario Y nos podíamos caer, nos podíamos romper la cabeza Y decía, chicos, esperen, vamos para allá Y no se podía Y no teníamos nadie que nos cuide No teníamos mucha gente Así que que nos cuida a nosotros y que nos cuida a ustedes Era un descontrol todo Así que nada Nos tuvimos que ir, nos fuimos por eso Porque no había ni seguridad Ni para ustedes ni para nosotros Exactamente O sea, había que desconcentrar el lugar Había que despejarlo Porque ya no se podía hacer nada Nada, ni siquiera la policía podía hacer algo Así que nada Les pedimos mil disculpas Nosotros realmente no tenemos nada que ver con esto Hicimos lo que pudimos Y nada, perdón Simplemente eso Perdón A todos los que fueron A todos los que pagaron Sentimos mucha potencia también por ustedes Así que nada Bueno Disculpen A todos los que fueron